Música Lectura del profeta Miqueas capítulo 7 Señor pastorea a tu pueblo con el callado, a las ovejas de tu heredad, a las que habitan apartadas en la maleza, en medio del carmelo, pastarán en Bazán y Galahad, como en tiempos antiguos, como cuando saliste de Egipto y te mostraba mis prodigios. ¡Qué Dios como tú que perdonas el pecado y absuelves la culpa al resto de tu heredad! No mantendrá por siempre la ira, pues se complace en la misericordia, volverá a compadecerse y extinguirá nuestras culpas, arrojará lo hondo del mar todos nuestros delitos. Serás fiel a Jacob, piadoso con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Música Está poniendo en contraposición la ira y la misericordia el profeta Miqueas. Alguien que mantenga su ira permanentemente con algo o con alguien, le está faltando dar el paso a la misericordia. Y si el profeta Miqueas le está anunciando al pueblo que Dios es misericordioso, que Él no se queda en la ira, que Él no se queda con el rencor perpetuo hacia nosotros, es porque le está diciendo al pueblo, aprovechen la misericordia de Dios para volver a Él. Pero además, aprendan de la misericordia de Dios y descarguen también ustedes ese cúmulo de ira que pueden tener dentro de su corazón. Cuando escuchamos palabras tan bellas como esta sobre el perdón, Él extinguirá nuestras culpas, arrojará a lo hondo del mar todos nuestros delitos. Es una metáfora hermosa. Va a arrojar en el fondo del mar todo aquello que no nos hace bien a nosotros. ¿Cuándo es que el Señor toma nuestras culpas y las arroja en el fondo del mar? Cuando nosotros vamos hacia Él y le decimos, traigo las manos llenas de mis pecados. Traigo mis pecados en la mente y en el corazón, en mi cuerpo, en mi pasado, en mi familia, en mi trabajo. Traigo mis pecados, Señor, tómalos. Y nos sorprende la misericordia de Dios. Nos sorprende la ternura de Dios. Nos sorprende el perdón de Dios. Y así lo experimentamos usted y yo en el sacramento de la confesión. Cada vez que vamos y nos arrodillamos con humildad y decimos, quiero reconciliarme con Dios y con mi vida, el Señor toma los pecados nuestros y los arroja al fondo del mar todos nuestros delitos. Alguien que escuchó esta palabra del profeta Miqueas y dijo, pero yo he cometido pecados y culpas y delitos gravísimos, muy graves, avergonzantes. Entonces, ¿será que yo también puedo tener el perdón de Dios? ¿Será que mis pecados también Dios los tomará y los tirará allá en el fondo del mar? También, hermano. San Pablo después va a decir, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Lo importante es que nosotros no seamos de espiritualidad arrogante, ni tampoco pesimistas. El arrogante cree que no necesita perdón y el pesimista piensa que ya no tiene perdón. Nosotros debemos vivir en la humildad de reconocer nuestros pecados, en la sinceridad de buscar a Dios con lo que somos y en la confianza de que Dios tomará nuestros pecados, nuestras culpas y delitos y las arrojará a lo más hondo del mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!